Ayacucho, de mis amores, tus iglesias afirman la fe de miles de oradores, con casonas que albergaron ensueños y acogieron visitantes de todas las naciones. Tierra fértil de paisajes y cielos encantados. En tus callecitas les suenan los pasos del tiempo. Esos pasos tibios que adormecen las vivencias y los destinos más asiados. ¡Quieto, mierda, quieto! ¡Junge con la cara de tener algo, este perruco de mierda! ¿Quién eres, huevón? ¡No sé qué gusta, lujo! ¡Llegaré! ¡No sé qué gusta, llegaré! ¡No sé qué gusta, llegaré! Ayacucho, de febril a estío y género en las madrugadas de invierno. Con la garúa que acaricia y desvanece aquellas lágrimas de aquellos malos años. Amantes de la vida que merecemos. Amantes de la vida que merecemos. De reconfortantes y templados climas. ¡Por favor, no! ¡No, por favor, no! ¡No, por favor, no! ¡Ya te jodiste, huevón! ¡Por favor, no! ¡Acabas a cantar, cojudo! ¡Acabas a cantar! ¡No, por favor, no! En tus placitas te recuerdan el amor. ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¿Qué dirán por siempre que aquí he vivido y viviré hasta sucumbir en tus entrañas? ¡Ayacucho! ¡Ayacucho! ¡Ayacucho!